mi gente linda esto fue lo que dijo al ofoque santiago matías de molusco dice así desde que tienes una oportunidad de hablar m de rd no desaprovechas esa oportunidad deja de meterte en asuntos internos urbanos de los dominicanos que no porque te haga coro quiere decir que eres bienvenido eso lo que quiso decir al ofoque dice molucotv si cuando vaya red me pasa algo aquí el responsable eres tú yo solo quiero paz entre el alfa y anuel pendiente a youtube para una explicación completa ya tú sabes señor esto fue lo que dijo molusco y santiago matías al ofoque hola que tal mi gente bienvenidos a dash en el coach show para la gente nueva esto es un canal donde yo hago vídeos reacciones y también algunas veces hablo de la música urbana en esta ocasión vamos a hablar un poquito mi gente de lo que está pasando con santiago matías y molusco sobre el alfa y anuel vamos a hablar un poquito hacer un análisis de lo que está pasando le voy a dejar unas imágenes también de lo que le escribió santiago matías a molusco bueno voy a dar una opinión mía este esta es mi opinión lo que yo creo ya ustedes ahí en los comentarios déjenme su opinión abajo puerto rico república dominicana siempre han sido una isla hermanas eso lo sabemos recontra full también tenemos que decir que puerto rico es la meca la cuna del reggaetón ahí hay que dársela porque ellos son los pioneros pero qué sucede que ahora república dominicana está subiendo en lo que tiene que ver con la música urbana de santo domingo vemos a un alfa que está rompiendo muchísimo haciendo unos números increíble donde un artista para hacer esos números que hace el alfa tiene que tener grandes disqueras detrás de él pero el alfa lo está haciendo él solo con su compañía y eso es algo de aplaudir mi gente entonces qué sucede que según mi análisis y también lo que leído lo que he visto hay como una pequeña envidia de varios exponentes puertorriqueños no de todos mi gente ojo con esto no de todo porque el alfa le está pasando el rolo como dicen en república dominicana y es algo que se ve mi gente entonces qué sucede que cuando hay un talento que está haciendo números llenando estadio y hay un artista como anuel como va boni como muchísimos de ellos no hay mucha artista de eso que le da con envidia y lo que quieren es bajar al artista entienden entonces eso es lo que yo creo que está sucediendo con el alfa no todos los boricua están en contra del alfa pero hay varios que le tienen envidia y más por lo que pasó del bugatti cuando molusco llamó y todo todo un revolucion eso de lo que pasó con el alfa y anuel en aquel tiempo entonces mi gente resulta que en una canción de roche rd con un artista dominicano anuel cantó con él y en una barra en un punchline anuel menciona como que si fuera no el que le mandó a dar los tiros a la camioneta de del alfa entonces qué pasa que el alfa en una canción con kiko el crazy le tira también varias barras anuel doblea entonces molusco aquí donde entra la cuestión de molusco supuestamente que de verdad de corazón yo lo veo muy hipócrita molusco pero él dice que no debería el alfa tirarle anuel porque eso traería problema entre república dominicana y puerto rico pero yo no siento que lo que dice molusco lo dice de corazón lo que pasa que molusco es súper lambón de anuel y siempre quiere sacar la cara por él ahora porque molusco no dice que el que empezó con las pullas fue anuel también cuando el alfa se tomó la foto con el bugatti aquella vez se acuerdan de la noticia el bugatti para lo que para lo que ven noticia urbana le apagó la película anuel cuando anuel iba a tirar su disco con osuna entonces decía yo creo que viene esa esa ese enfrentamiento de anuel con el alfa no del alfa con anuel yo siento que anuel que está como en contra del alfa y varios boricua porque tú sabes que los boricuas son como súper unidos lo que tiene que ver con la música urbana entonces mi gente yo apoyo a santiago matías ojo si santiago matías o varios dominicanos tuvieran mal yo no lo apoyaría y me fuera del lado de los boricuas si tuvieran la razón pero en esta vuelta yo siento que molusco es muy hipócrita y por eso alofoque le escribió este comentario entonces mi gente eso es lo que está sucediendo yo voy a estar al tanto de lo que está pasando molusco va a lanzar un vídeo dentro de un rato hablando de algo y nada mi gente yo de verdad lo que siento es para cerrar aquí que molusco muy hipócrita y molusco en verdad aunque tú lo veas y le tira la mala a los artistas dominicanos porque molusco sube noticia dominicana porque el país que más ve a molusco son los dominicanos entonces mi gente un pequeño resumen que le he dado disculpen por hablar tan rápido por el tiempo lo tengo es recontra full voy a estar perdón informándole de todo lo que esté sucediendo sobre esto mi gente así que ya tú chaves recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y si tú quieres que yo siga haciendo noticia urbana y todo eso escribe en los comentarios ya tú chaves